Oh, 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 oh Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te ves, mamita Duro, lo que le gusta es que tú te dejaste bar Duro, todos los volvienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se tiene ni un país de marquesina Se asistía a la tapa de China Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A mi el carro, motoras y limosina Quien hace un tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que los gatos me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de tus colores Pa' los mayores Pa' los menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores